Soy Milena Grillo, cofundadora de la Fundación Pan y Amor, organización de la sociedad civil costarricense con más de 30 años de existencia, que trabaja con la visión de una cosa rica en la que niñas, niños y adolescentes construyen vidas de luz y de valor, libres de toda violencia y de toda discriminación. Siendo una organización que centra su quehacer en torno a la prevención y respuesta de la violencia y de la discriminación que violenta derechos y afecta la vida de segmentos muy significativos de la niñez y la adolescencia en nuestro país, toda nuestra acción está cruzada por esa perspectiva género-sensitiva que nos permite afirmar que desde el nacimiento las violencias y las desigualdades afectan de manera distinta a las personas niñas en razón de ser hombre o ser mujer. Ese es el caso de la forma de violencia de la que quiero hablarles hoy que afecta principalmente a las adolescentes mujeres con una edad de riesgo que inicia a los 11-12 años. Hablo de lo más llamado turismo sexual. Una primera anotación aquí sería decir que en materia de niñez y adolescencia no hablamos de turismo sexual. La compra y el atrapamiento de niñas y adolescentes en las distintas modalidades de explotación sexual, incluida la trata, no tiene nada que ver con turismo. Es simplemente una expresión de abuso sexual que se da ligada a la dinámica de los viajes y del turismo, actividades que producen inmenso bienestar cuando son legítimas. Quienes victimizan no son realmente turistas, son personas que se permiten visitar países y ciudades para violentar niñas y adolescentes en viajes de negocios o turismo y que aprovechan esos momentos para cometer su delito porque anticipan que el anonimato y la impunidad los cubre en tierras ajenas. Una segunda anotación es la forma prepotente y descarada en que lo hacen. Con el apoyo de proxenetas en su mayoría nacionales, enseñando a sus víctimas como un trofeo que han comprado simplemente porque les gusta y pueden hacerlo. Pueden porque las comunidades y las sociedades culpamos a la víctima y volvemos la mirada, sin cuestionar a quien explota ni proteger a la niña. Espejo social todo esto de ese culto por lo patriarcal, asociado a lo masculino, lo adulto, lo poderoso y lo violento que fractura nuestras sociedades en la región de América Latina. No todas las niñas y las adolescentes son igualmente vulnerables a esta explotación. Su nivel de vulnerabilidad varía según edad, etnia, condición socioeconómica, entre otros. Toca entonces proponer esta reflexión necesaria desde una mirada diferente por ser niña o adolescente y diferenciadora por ser niña o adolescente en lo rural o en lo urbano, en pobreza, migrante, indígena, afrodescendiente, con alguna discapacidad, condiciones que incrementan su vulnerabilidad frente a la explotación sexual en viajes y turismo. Ahora, en este momento en que la crisis sanitaria afecta a la región, señalar que existen estudios que nos alertan de que si no se implementan acciones específicas, la pandemia incrementará los riesgos existentes de violencia de género hacia las niñas y las adolescentes y producirá un deterioro difícil de recuperar en su desarrollo educativo, social y económico. En relación al tema, nos preocupa particularmente el impacto económico en las familias de menores ingresos y la falta de empleo e ingreso digno. La evidencia demuestra que en condiciones como estas se precipita la aceptación familiar de la explotación sexual y trata de sus hijas adolescentes como medio de sobrevivencia. Adicionalmente, tenemos las medidas de desplazamiento controlado y el alto temor al contagio que se estimula o vuelve nulo el acceso de las adolescentes a los servicios de salud sexual y salud reproductiva esenciales para identificar y atender afectaciones en violencia que estén sufriendo. Además, está el riesgo de la violencia en línea, donde la Policía Internacional nos advierte que el ciberespacio es el nuevo playground de los pedófilos y los pornógrafos a la caza de nuevas víctimas. ¿Cuáles son las barreras para que la gente denuncie este delito tan terrible? ¿Tolerancia social? ¿Culpabilización de las víctimas? ¿Corrupción? ¿Temor a malinterpretar la situación debido a diferencias culturales? ¿No estar seguro? ¿Temor a meterse en problemas por falsas acusaciones? ¿Miedo a interferir en la vida, en la esfera de la vida privada de otra persona? ¿Miedo a involucrar al adolescente en mayores problemas? ¿Falta de conocimiento y de mecanismos que apoyen la denuncia anónima? ¿Temor a involucrarse en actividades criminales? ¿Falta de confianza en que la policía y el sistema actúe una vez sea presentada la denuncia? ¿Comodidad? ¿Disfrutar del confort propio de estar en vacaciones, sea uno nacional o extranjero? ¿No está interesado en ponerse en problemas y en ponerse a denunciar? ¿Los turistas, ni los nacionales, ni los extranjeros, no quieren confrontar situaciones como estas durante sus vacaciones? ¿Qué hacer entonces? ¿Proporcionar la información correcta? ¿Hacer saber que las denuncias se toman en forma seria aquí en Costa Rica? ¿Que esas niñas y adolescentes están en peligro y requieren ser protegidas? ¿Y que se puede castigar a quienes explotan si la gente común, como cualquiera de nosotras y nosotros, denuncia situaciones sospechosas? ¿Recalcar que incluso poca información podría ser crucial para las investigaciones policiales y que las personas sospechosas no son arrestadas inmediatamente, sino que la policía investiga y la denuncia en detalle? ¿Entender este último punto es esencial para superar el miedo a ser acusado por una denuncia falsa? Es importante además destacar que la participación de la persona que denuncia puede ser mínima y que denunciar de forma anónima es siempre una opción. En ese sentido, las campañas de sensibilización deben mostrar los indicadores que nos permitan identificar estas situaciones de manera clara e incluir también testimonios de denunciantes, historias de éxito que hayan sido logradas anteriormente. La industria del turismo posee una posición única y un rol importantísimo que desempeñar en la concientización de esta problemática dentro del gremio. Por esto no hablamos de turismo sexual, porque el turismo legítimo puede ser nuestro mayor aliado en esta lucha. Esa es nuestra experiencia en Costa Rica en el marco del Código de Conducta que se implementa como componente de la Política Nacional de Turismo Sostenible que impulsa el Ministerio del Bramo en asocio con la Cámara Nacional de Turismo, donde nos conforta desde Pañamor ser la Secretaría Técnica desde hace casi una década. El problema no está para nada resuelto con esto. Y por ello, en este noviembre del 2020, de activismo por el derecho de las mujeres de todas las edades, las niñas y las adolescentes también, a vivir libres de violencia y de miedo, renovamos nuestro compromiso e invitamos a todas las personas que nos escuchan a ser parte de esta hermosa lucha que continúa y donde el aporte de cada persona que denuncia o que protege sí cuenta.